En un ambiente de convivencia, decenas de familias provenientes de nueve comisarías de Ticimil se beneficiaron con la Jornada de Salud Comunitaria del DIP Yucatán, que ofreció servicios de atención médica y odontológica, así como de salud reproductiva y visual, además de la toma de la presión arterial y la glucosa. En el evento, efectuado en el Parque Principal de San Hipólito, el director general del organismo, Limber Sosa Lara, refrendó el compromiso del gobierno del estado de hacer llegar los programas sociales hasta las localidades más alejadas de la capital de la entidad. Por su parte, el alcalde de Ticimil, Jorge Alberto Vález Traconis, acompañado de su esposa y presidenta del DIP Municipal, Ivón del Río Pérez de Vález, convocó a los asistentes a aprovechar los servicios generales y el equipo oftalmológico de alta calidad, con el que 40 personas fueron examinadas, en su mayoría por primera vez, quienes recibirán anteojos con la graduación que requieren. Notivision